Muchísimas gracias. Bueno, tengo que deciros que me tengo que decir muchas gracias. Segundo que Javi y todo el equipo ir preparando otro inigil o un cable diferente porque creo que sea estropeado. O sea, puedo aguantar un rato más pero si queréis prepararlo para que no os sea rápido. Y nada, solamente quiero deciros un poco que el momento que viene ahora, yo ya sabéis que al final yo llevo en estos seis años y es verdad que no es mucho tiempo. Bueno, depende de cómo lo mires porque yo creo que sea para nada mucho tiempo. Pero es verdad que todo lo que he hecho en estos seis años pues ha sido muy importante para mí. Obviamente yo no puedo hacer solamente alfa, el disco de alfa en esta gira. Para mí también es muy importante un disco que sé que os queréis mucho, que se llama Monterrazones. ¡Bravo! 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 Para los demás, como pude equivocarme, como pude enamorarme yo, y yo casi soy yo. Suerte que tú ya no estás, para volver a enamorarte, sé que tengo que arreglarme de sentir que estoy mejor, y que ya no te voy a olvidarte, y que tú ya jamás sé, y que en otra parte, como estaré en el amor, me da igual. Si quieres volver, si te vuelvo a ver, no voy a caer, ya no será disculpado, no voy a llorar. Y si quieres volver, no te voy a olvidarte, no puedo sorprender de sentir que estoy mejor. ¡Vamos, pasos, águil! ¡Vamos, pasos, águil! ¡Vamos, pasos, águil! ¡Vamos, pasos, águil! ¡Vamos, pasos! ¡Vamos, pasos, águil! 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 ¡Vamos, pasos! ¡Vamos, pasos! ¡Vamos, pasos! ¡Vamos, pasos! ¡Vamos, pasos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!